Hola, muy buenas tardes, sean bienvenidos a este video donde vamos a aprender a convertir nuestro teléfono móvil en una pistola o lectora de códigos 2D en lo que compete, códigos QR, códigos de barras y otros códigos, así que quédate en este video, vamos a aprender algo muy bueno, muy útil y no solo convertir nuestro celular en una pistola o lectora de códigos QR y códigos de barras, sino también en tiempo real nos va a permitir nuestro teléfono enviar esos códigos a un Excel o a una base de datos para ir haciendo un inventario o una gestión logística para ir identificando cada producto poco a poco, ¿vale? Muy bien, lo primero que vamos a hacer es irnos al link que les dejo en la descripción del video una vez dentro vamos a encontrar esta página web, vámonos a la parte donde dice programas aquí encontramos un apartado que dice información, nos vamos a donde dice 1 vamos a instalar este aplicativo y nos devolvemos de nuevo vamos a donde dice 2 y vamos a instalar mientras en el celular se está instalando y se está descargando, vamos ahora a instalar en el computador un programa para hacer la conexión entre el computador y en el móvil, ¿de acuerdo? vamos a darle información y vamos a pinchar ahí nos aparece un apartado de los bots, simplemente vamos a seleccionar el archivo y le vamos a dar aquí en la parte superior derecha descargar vamos a darle cerrar ahora aquí ya me lo está dejando descargar, vamos a darle en escritorio muy bien tenemos el aplicativo, simplemente vamos a instalarlo vamos a darle doble clic vamos a extraerlo y vamos a ejecutarlo aquí estamos ingresando al aplicativo, vamos a darle en next vamos a escoger la ruta, en este caso la pueden dejar en C en este caso como yo tengo mis documentos y mis archivos en el disco D entonces voy a cambiar la ubicación muy bien muy bien, en este caso le voy a dar cerrar y ya lo voy a buscar como Android Code Scanner debemos darle acceso al firewall tanto redes privadas como redes públicas debo darle permitir porque esto se maneja a través de un puerto ¿de acuerdo? listo, lo tenemos acá como ven es un programa muy sencillito nos requiere de mucha instalación o de muchas megas para poder trabajar y listo ahora por el parte del móvil ¿qué vamos a hacer? vamos en estos momentos a irnos a Barcode Scanner aquí debemos darle pues permitir acceso a la cámara contactos y almacenamiento continuar y por ejemplo aquí tengo un acetaminofén con un código de barras y como pueden observar ya me lo está ya me está colocando el código de barras si se dan cuenta es el 777293 el mismo que aparece ahí en el código de barras me lo está tomando ¿de acuerdo? esto nos sirve para hacer un inventario por ejemplo también para logística para gestión documental si ustedes al día de hoy tienen muchos documentos y les pueden poner y les pueden colocar perdón un código QR un código de barras e ir inventariando o productos también esto es genial listo con Barcode Scanner vamos a hacer esto listo ok muy bien ahora vamos a configurar nuestra aplicación para que funcione tanto en el celular como en el computador la conexión ¿cierto? vamos a darle Scan Configuration y debemos apuntar como se dan cuenta al computador y me aparece aquí el botón verde y aquí el botón en amarillito pero yo antes de darle conectar debo revisar que efectivamente la conexión se esté dando de forma correcta entonces le voy a dar aquí unos tres puntitos de arriba y le voy a dar Configure y aquí le voy a dar TC Port y debo revisar que el puerto sea tal cual como está en el computador y en el celular en este caso es 5831 5831 ahí está correcto listo vamos a mirar en este caso yo estoy conectado por Wi-Fi y el computador también está conectado por Wi-Fi ustedes también pueden si tienen datos en el teléfono móvil o conexión a través de datos pueden crear una zona Wi-Fi desde su celular y alimentar al computador con Wi-Fi y así también les va a funcionar o viceversa crear una zona Wi-Fi desde su computador hacia el celular y poder utilizar esta función lo importante es que los dos estén en la misma red por decirlo así vámonos a IP Address vamos a la dirección IP y vamos a ver que está la 192.168.09 como se dan cuenta aquí tenemos las dos direcciones IP iguales en este caso si fuese diferente debemos colocarla tal cual si aquí si fuese en computador Díaz yo simplemente le colocaría aquí Díaz y le daría a guardar en este caso tienen que ser iguales ahí ya están iguales le voy a dar a aceptar una vez hecho eso lo que vamos a hacer es darle Start antes de iniciar vamos aquí a abrir pueden abrir un blog de notas pueden abrir Excel Word PowerPoint o algún otro programa que les permita reconocer esos datos en este caso voy a abrir Excel este programa este programa es muy bueno puede retornar puede darle Tab puede ser una función que ustedes quieran también aquí puede iniciar con Windows tiene bastantes cosas interesantes y aquí por ejemplo también tiene para darle Enter automático entonces es bastante interesante este programa y úsenlo la verdad en vez de comprar una pistola que vale entre 30 dólares o más pueden usar su dispositivo móvil para esto de acuerdo listo entonces vamos a dejar esto por acá a ver si lo podemos usar de esta manera y esto lo dejamos acá bien y vamos a darle en el botón verde listo como ven el barco de escáner me funciona aquí tengo una caja de un teclado que hace poco me llegó y por ejemplo ahí ya cogió acetaminofén y lo envió para allá como yo estoy haciendo varios y por ejemplo si estoy haciendo un inventario pues le voy a dar múltiple scan y le voy a dar scan si solo hago una pues una en este caso ahí me lo está tomando de forma correcta cierto pero me lo está tomando vamos a mirar si lo pasa de un lado a otro vamos a ver otra vez múltiple scan vamos a mirar como va ahí está uno muy bien no hace el enter entonces aquí lo que vamos a hacer es darle stop vamos a darle retornar a ver cuál función toma presionamos el botón miramos a ver cuál función toma hash muy bien ok como se dan cuenta entonces debe estar en return para que baje para que sea por columna y no por fila si quieren por fila deben darle tap de acuerdo vamos a darle de nuevo vamos a tomar el QR ahí ya me tomó de nuevo voy a colocarlo muy bien vamos por este código de barras acá y así de fácil y así de fácil como pueden observar podemos tener una pistola o lectora de códigos QR 2D tanto de código de barra como código QR y nos va a permitir mantener actualizar o mejorar un sistema logístico sistema documentación o un sistema de productos como por ejemplo esta acetaminofen de hecho estoy un poco agripado por esa razón tengo la acetaminofen acá pero bueno la idea es que con este programa ustedes pueden tener muchas opciones para optimizar sus procesos dale like suscríbete nos vemos en la próxima ocasión hasta luego ¡Gracias!